Y no lo juzgo, hoy estoy tranquilo con la historia de mi papá, se quitó la vida, de verdad, de un punto no aguantó, pero mi papá tuvo por ahí una historia fuerte donde la separación con su primera esposa no fue, pues no se dio de la mejor manera. Y entonces, pues cuentan, obviamente, porque mi papá no estuvo aquí para contármelo, pero cuentan mis tíos que un día llega mi papá a su casa y no está, no está su esposa o su exesposa, que era la mamá de sus hijas, ella era española, se conocieron en la universidad en Estados Unidos, se enamoraron y obviamente vivían aquí en México. Mi papá, dentista, odontopediatra, con broncas en ese momento, con muchas broncas en su matrimonio. Entonces, él llega un día a su casa y no está su esposa y no están sus hijas. Entonces, ella se regresó a España, se llevó a sus hijas, se regresa a España y pues mi papá con problemas de dinero, con una gran dificultad, pues no puede irla a saber, puede irla a saber, pero no le alcanza. O sea, y en esa época, te estoy hablando apenas a inicios de los 90, bueno, a finales de los 80, cuando mi papá se separa. Entonces, obviamente ir a ver a tus hijas en otro continente donde un boleto de avión representa una cantidad estratosférica de dinero, pues era muy difícil para él poderlo hacer. Y eso le afectó, le partió muy fuerte el corazón, le afectó mucho. Luego tuvo broncas de dinero muy graves. Llegó la crisis, una crisis financiera muy fuerte. Mi papá armó su consultorio en Tijuana, se endeudó en dólares para llevar todo. Él estudió en Estados Unidos, entonces sus técnicas, toda la parte dental era pues con técnicas de Estados Unidos. Compró el consultorio en San Diego, se lo llevó a Tijuana para atender ahí a gente de San Diego y de México. Y después decidió mudarse a la Ciudad de México y el camión de mudanza nunca llega, se roban todo su equipo. Y entonces la deuda continúa, llega a la devaluación, deuda en dólares. Tengo un poco el contexto, la verdad no puedo entender a final de cuentas qué más haya pasado. Sé que fueron varios factores, varias cosas y no lo juzgo. Hoy estoy tranquilo con la historia de mi papá, se quitó la vida. De verdad, de un punto no aguantó. No sé por qué tanto más estaba pasando. ¿Qué edad tenía? Sé que supe que también tuvo problemas graves de adicción. Yo tenía tres años cuando mi papá falleció. Mi hermana chiquita tenía un año. Ok. Y a los tres años no entiendes, solamente dejaste de ver a tu papá. Sí, yo honestamente ni me acuerdo de él. Pero yo me acuerdo el día que entendí que mi papá ya no iba a regresar. Recuerdo perfectamente estar con mi hermana. Mi mamá me lo explicó porque dice mi papá cuando viene, cuando viene, cuando viene. Y yo creo que es de los recuerdos más antiguos que tengo. Recuerdo que veíamos una casa que tenía un patio chiquito y salí corriendo y le pegué a la puerta y me lastimé la mano. Y yo lloraba cuando entendí que mi papá no iba a regresar. ¿Cómo lo entendiste? Pues me lo explicó mi mamá tal cual. Me dijo, no, es que tu papá ya no va a regresar nunca. Me lo explicó. Me dijo que él ya no iba a... Que era imposible porque él ya había fallecido y me explicó lo que significaba la muerte. Yo por muchos años seguí teniendo la esperanza de que no es cierto, de que un día iba a llegar, de que un día lo iba a ver. Y por muchos años te digo que hasta la adolescencia, 15, 16 años, yo seguía soñando que un día se me iba a aparecer mi papá. Y ya no iba a aparecer mi papá.